Hola, en este vídeo vamos a ver una manera más rápida para acceder a las actividades y eventos de cada día. Como ya hemos comentado en otro vídeo, para acceder a la programación debemos ir a la pestaña de cursos y acceder a través del curso que se llama Programación del Retiro. Una manera más sencilla, para ahí hemos creado este botón, esta pestaña que se llama Sesiones Virtuales y Eventos. Entonces, clicando encima, directamente nos lleva a los enlaces para poder iniciar la reunión. En este caso tendremos el chat, el satsang y el evento de música clásica india, que será el día 12. Por lo tanto, cuando llegue la hora, 5 minutos antes, aparecerá el botón de Join Meeting en Zoom en color azul y podremos acceder desde aquí directamente a las reuniones.